Llega el alba Ya es domingo Cuánto tiempo perdido queda atrás Atrás acecha el mundo Quizás algún amigo te dirá ¿Y qué más te da? Llega el alba Ya es domingo Siento algo en lo que no quiero pensar Llega el alba Y yo aquí me extingo Cuántas calles he tenido que cruzar Atrás acecha el mundo Quizás algún amigo te dirá ¿Y qué más te da? Atrás acecha el mundo Quizás algún amigo te dirá ¿Y qué más te da? Ya es domingo Ya es domingo Ya es domingo Ya es domingo Oh, 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 no Oh, oh Yeah, yeah Gracias por ver el video